Legalitas, y sigue con tu vida. Lunes, 23 de enero, 18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. El día de diario por excelencia, ni manifestaciones, ni planes extraordinarios, ni fiestas a la vista, la receta para no decaer es aprender a disfrutar de la rutina. Y aquí lo tenemos más fácil. Primero ponemos a Prince. Hoy por hoy. Y después saludamos a Bob Pop. Bob, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Que te pongo una caña, un vermouth, un vino de Madrid. ¿Qué quieres? Madre mía, qué panorama. ¿Qué te ha parecido el anuncio? Yo estoy lleno de preguntas. Primero, ¿la muchacha del anuncio deja propina? Claro, tú no puedes hacer un anuncio de la comunidad primero, diciendo que la propina es fundamental para la economía sumergida, pero economía, y luego haces un anuncio para promocionar la ciudad como si fuera directamente la antesala de la Betty Ford, el paso previo a Alcohólicos Anónimos, y que la muchacha protagonista, que no le deje propina a Mario Vaquerizo. Mal, mal. Vamos a ver, si alguien necesita propina en este mundo es Mario Vaquerizo. ¿Alguna otra pregunta te sugiere? Sí, ¿qué está pasando? O sea, en realidad, yo siempre que veo los anuncios de la Comunidad de Madrid, pienso, ¿qué están tapando? Mira, para que los oyentes, yo creo que a estas alturas, porque ha sido viral todo el fin de semana, imagino que ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando, haciendo campaña que se ha hecho en la Comunidad de Madrid para promocionar la Comunidad de Madrid, para que la gente venga, la visite y campañe en las redes sociales. Sí, en un ratito salgo para el aeropuerto. Ya, bueno, ayer fue un día bastante complicado. A primera hora, temprano, desayuno con clientes. Luego, corriendo a la presentación con los inversores. Solo me dio tiempo de comer algo rápido. Apenas tuve unos minutos. Sí, para relajarme un poco. Ay, que no me he dado tiempo a comprarte nada. Y cena otra vez, con clientes. Y luego, prontito a la cama, que estaba agotada. Nena, ¿qué te pongo? Oye, te dejo, ¿vale? Venga, hasta luego. Una cañita, un vermú, un vino de Madrid. Por cierto, una cosita. ¿Llegas o te vas? Todo esto aderezado con esa conversación casposa de una mujer, teóricamente con su pareja, que la espera en casa, mientras ella le va explicando lo duro que es trabajar, pero lo hace desde una azotea, con una piscina, tomándose un copazo, etcétera, etcétera. Yo lo que siempre me pregunto cuando veo este tipo de campañas, pienso, esto lo habrá mirado bastante gente antes de que salga al aire, ¿no? O sea, ¿a nadie le ha chirriado? No, no, no. A ver, les ha parecido que siguiendo... Vamos a ver, si no le chirrió cargarse a miles de ancianos, ¿no le va a chirriar a hacer esta mierda de anuncio? ¿Qué razón tienes? Claro, a ver, Ángeles, es que realmente... Y además, estamos hablando de eso. No estamos hablando de los ancianos, no estamos hablando de la huelga de sanitarios, no estamos hablando de un montón de bazofia que... Bazofia política, además, que están promoviéndose desde la Comunidad de Madrid, con lo cual fenomenal. Es que es el Prusés Beodo. A mí me gusta mucho ya esto. El Prusés Beodo, me encanta. El Prusés Beodo me gusta mucho. Claro. Te hemos pasado de la barretina al botellón. Porque no hay nada en el anuncio que hable de las cuestiones que afectan, preocupan, o de las que disfrutan también los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. No, solo es, venga aquí, diviértase, beba. Beba mucho, sobre todo, a cualquier hora y en cualquier lugar. A ver, también es verdad que si lo piensas, la Comunidad de Madrid o la Ciudad de Madrid solo se puede soportar borracha. También es una forma de analizar esta cosa. Yo creo que también debería hacer la campaña electoral diciendo, tómate unos chucitos y luego ya votas. Porque si lo haces sobria... Igual te das cuenta de lo que pasa. Si lo haces sobrio, igual te das cuenta de lo que pasa en esta comunidad. Sí, sí. Bueno, pues este ha sido el tema este fin de semana, el anuncio de la Comunidad de Madrid. Vamos con la lista de hoy, que no sé si nos has escuchado antes, pero yo creo que Sergio ha tenido problemas para explicarlo. Cuéntanos bien de qué va la lista de hoy. Sí, lo he oído y bueno, Sergio... Sergio tiene problemas en general, pero yo le adoro. Bueno, al verminista es de noes para un mundo mejor. Es decir, cosas a las que hay que decir que no o cosas que no hay que hacer para que el mundo sea mejor. A lo mejor no hacemos la revolución, pero sí contribuimos a una mejor convivencia. Vale, cosas a las que hay que decir que no para que entre todos consigamos construir un mundo mejor. Correcto. Pequeños noes que son un gran paso para construir un mundo mejor. Entonces, para que nos quede claro, ¿cuál es el primer ejemplo que nos pones? Mira, Sergio, el primer ejemplo de noes sería no se opina de cuerpos ajenos. A ver, ¿por qué? Porque esto hace un mundo mejor si la gente no se mete con el cuerpo de los otros. Es que es fundamental, pero uno ni se mete ni en cosas públicas. Es decir, estos comentarios de alfombras rojas, los ARG de las revistas, todo este horror, no se hace. Uno no tiene ningún derecho a comentar. No tenemos la propiedad de los demás, por muy famosos o famosas que sean. Da igual si alguien ha cogido unos kilitos, si no ha cogido unos kilitos, si está flaca, si tiene celulitis. El cuerpo ajeno no es opinable, punto. El cuerpo ajeno no es opinable. Este sería lo primero que vamos a apuntar hoy en la lista de Bob para que se hagan una idea también los oyentes. Hace unos días, Selena Gomez, nominada a un Emmy, aparecía en la alfombra roja e inmediatamente la gente, sobre todo en redes, se puso a opinar sobre el cuerpo de Selena Gomez porque le decían que estaba gorda y ella dice que le da igual. Honestamente, mi peso no me importa porque la gente me va a criticar igual. Estás demasiado flaca, estás demasiado gorda, eso te queda mal, ni, 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 ni. Mira, nena, soy perfecta tal y como soy. ¿Tú crees que si todo el mundo reaccionaría, como Selena, me da igual lo que digas, también mejoraríamos el mundo? Pues seguramente sí. Lo que pasa es que hay que tener una fuerza. No se nos puede exigir esta felicidad a todos. O sea, yo paso bastante de lo que digan de mi cuerpo, pero me pilla en un día flojo y a lo mejor me sienta mal o me pone triste simplemente o hace que la siguiente vez me plantee ir o no a un sitio en el que voy a ser criticado. Pues cosas a las que decir que no para construir entre todos, para hacer entre todos un mundo mejor. Y la primera cosa que apuntamos en esta lista de BOPES no se opina de los cuerpos ajenos. Digamos que no a eso y a ver a qué más dirían ustedes que no para hacer un mundo mejor. 900, 100, 800. ¿A qué le dicen que no? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Qué deberíamos dejar de decir? ¿Qué debemos dejar de tolerar? ¿A qué querrían ustedes que la sociedad dijera que no para que el mundo fuera mejor? 900, 100, 800. Una pausa y hacemos una lista con todos esos noes. ¡Hoy por hoy! ¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowey por 34,95 al mes! Dirás, ¡qué buena tarifa! Eso. Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowey.es o llama al 1456. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Entre lo que sucede y lo que cuentan que sucede está lo que importa. Hora 14. El sonido de la actualidad con Javier Casal. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Escuchas la ventana para compartir tus tardes. Para analizar el día con un café. Que mi padre moría de risa. Para conectar con el lado más divertido de la actualidad. Para conocer grandes historias de vida. Nos escuchas por amor al arte, a la ciencia y a la filosofía. Y porque solo escuchándonos podemos entendernos. La ventana con Carles Francino. Nos escuchas. Te escuchamos. Cadena Ser. La fuerza de la voz. El humor está en la ser. ¿Hay algún sonido matutino más de pueblo que este? Desde luego hay pocas cosas que dicen más rural que el canto de gallo. Pues ya no más. Se acabó esta tortura. El gallo ya no canta más. Lo habéis matado ahí en el... No, modificación genética hemos hecho con el gallo. ¿Os habéis modificado genéticamente para que no canten? ¡Qué bueno! Por la mañana solo. Es cuando jode. Cadena Ser. La radio. Con mejor humor. Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Como agua para chocolate se publicó en 1989 y se convirtió en un gran éxito. Ha sido traducida a más de 30 idiomas y llevada al cine por Alfonso Araú en 1992. Es una novela que mezcla la gastronomía, el amor y una realidad mágica que la convierte en una obra emocionante, divertida e inolvidable. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER. Nos quedamos sin coche. Y sin radio. No, sin radio no. Eso de ahí es una medusa, no, no es una medusa. Vaya. Con la app de la Cadena SER nunca dejarás de estar conectado. Pase lo que pase. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. En la cadena SER. Hoy por hoy. Ángels Barceló. Estamos con Bob Pop haciendo una lista de noes para un mundo mejor. Por ejemplo, no se opina de los cuerpos ajenos. En el 900-100-800 queremos sus aportaciones a esta lista. ¿Cómo mejorar el mundo diciendo que no? ¿No a qué? No se pega uno al coche de delante conduciendo, por ejemplo. No se cuela uno en una cola. No se engaña en el precio de las cosas. 900-100-800 ¿Con qué no cree usted que el mundo sería un poco mejor? A ver, Bob, danos otro ejemplo. Un no como una catedral no se trabaja gratis. Aunque sea por aquello que te dicen bueno, pero es que esto te va a dar visibilidad, va a tener repercusión. No. Es un no enorme porque además no es solo porque estás reventando el mercado laboral sino porque estás contribuyendo a que otros perpetúen ese horror, a que otra gente no pueda cobrar por su trabajo. A ver, yo no digo que tengas que cada vez que haces un trabajo poderte retirar. Lo que hablo es de cobrar lo mínimo por dignificar el trabajo y sobre todo por pensar porque hay mucha gente que puede permitirse trabajar gratis porque tiene otros trabajos que le dan de comer. Pero hay gente que solo tiene ese trabajo y si alguien cree que eso es gratis esa persona no puede comer. No se trabaja gratis. Nunca. Nunca. Lo acabamos de poner ahora mismo en la lista. En segundo lugar, muy importante, si todo el mundo lo hiciera seguro que el mundo sería mejor. Otro ejemplo. Pues mira, no se pregunta lo que se ve que es una frase que decía mucho mi abuela que me gusta mucho. Explícamelo eso. No se pregunta lo que se ve. Sí, por ejemplo, eso de ¿te has cortado el pelo? Claro, a ver, lo estás viendo. ¿Estás más gorda? Uy, no has dormido bien, ¿no? O a mí, cuando me preguntaban ¿eres gay? Y yo decía perdona, hola, ¿qué tal? Escúchame un momento. A ver, no se pregunta lo que se ve porque luego a veces se cree que se está viendo algo y es otra cosa esto de ¿estás embarazada? No, estoy gorda, tengo barriga. O sea, tú te la quedas para ti la suposición. Si lo estás viendo, chica, no preguntes, no hace falta, de verdad. No es necesario. La decía tu abuela esta. Mi abuela decía mucho eso, no se pregunta lo que se ve. Y a mí me parecía una impresión, es que mi abuela era muy genia, un día tengo que hacer, voy a hacer un día una lista de cosas maravillosas de mi abuela. Es que me encanta la frase, no se pregunta lo que se ve, incluso como respuesta cuando alguien pregunta este tipo de cosas, es decir, no se pregunta lo que se ve. Eso es. Cerrada la conversación. Correcto. Dame otro ejemplo. Mira, no se le niega a nadie la existencia. A ver, explícate también. Me voy a explicar. Esto va sobre todo por una cierta corriente marginal de un feminismo trans excluyente que niega la existencia de las mujeres trans. Esto, a ver, es que negar la existencia a cualquiera es meganazi y hacerlo con mujeres trans es transfobo y meganazi. Con lo cual, por favor, vamos a tranquilizarnos con esto porque no puedes negar lo que existe. están allí, son mujeres, son hombres trans porque tú utilices una violencia verbal e incluso a veces ideológica brutal, no van a desaparecer. Es como taparse los ojos y creer que eres invisible. Me gusta también mucho esta, ¿eh? A nadie se le niega la existencia, por favor. A nadie se le niega la existencia. Si todos lo hacemos, el mundo será un poquitín mejor. Hoy sí. Vamos con otro no para un mundo mejor. Pues mira, no se juzgan amores ajenos de amigas o amigos que se echan nuevo novio, novia o novie. Una no lo juzga, deja que aquello evolucione. No se juzga nunca. Salvo que sea un asunto de juzgados. Bueno, ya, ya, ya. No, no, yo no estoy pensando en asuntos de juzgados. No, no, yo estaba pensando en cosas más leves. ¿Cómo qué? No sé, que no te guste, que eso te caiga bien y que quieras hablar. Vale, pero es que no es tu pareja, es que ese juicio tienes que hacerlo tú. ¿Cómo? Pero a veces sabe mal que tu amigo, tu amiga o tu amigue esté con alguien así. Ya, Ángeles, pero no sabemos los mecanismos dentro de una pareja. Y lo mismo, ahí funcionan cosas que son estupendas y que a lo mejor no son sociales. Es que muchas veces asumimos que la pareja, que lo emocional, tiene que conllevar un elemento social. Vale, vale. Y no tiene por qué. Me has convencido. Me has convencido. Lo íntimo es lo íntimo. Otra cosa es que le diga a tu amigo, oye, mira, tu novia no me gusta nada, que no venga. Ya. No, pero yo, no, pero advertirle. Bueno, no advertirle tampoco, porque en base a qué adviertes, en base a qué adviertes. Claro. No, no, no. Tienes razón. Ni que todas, Ángeles, tuviéramos un, vamos, una reputación y un pasado inmaculado. Como para advertir a alguien. Claro, tú no has estado con alguien que no te convenía, Marcelo. No, voy a pasar palabra. No se juzgan los amores ajenos. Yo tampoco, yo tampoco. No se juzgan los amores ajenos. Así me gusta. Dame otro ejemplo. Mira, no se toca sin permiso, pero ni a los niños, ni a las niñas, ni a los niños en el carrito. O sea, esta gente que se acerca a los chiquillos y le hace cara a Antonio y les toca, que dice, pero vamos a ver, no te lavas las manos ni nada, ni adultos mucho menos. tocar no, o sea, uno pide permiso, aunque parezca muy neo de todo. No, 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 yo estoy aquí, aquí no puedo estar más de acuerdo contigo. No se toca sin permiso, no se invade el espacio ajeno sin permiso. Eso es fundamental, no se besa sin permiso. Exacto, exacto, eso es muy importante. Ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Ay, qué bien, a mí es que es una cosa que además me gobia muchísimo. No se toca sin permiso, ni a los niños, ni a los mayores, ni a nadie. Se pide permiso para tocar invadir el espacio ajeno. Eso es. Me parece, me voy a hacer un cartelón con esto, no se toca sin permiso. Vamos con otro. Mira, esto es un clásico, pero no se alimenta a los troles. Y no ya solo en las redes sociales, que es de donde surge este mandamiento, sino en la vida real, en las tertulias televisivas, radiofónicas. A los troles no se les alimenta porque es lo que están esperando. O sea, ellos, por ejemplo, ante una crítica, un insulto, están esperando que tú respondas. Claro, porque en realidad ellos además son parásitos. Lo que hacen es subirse a tu chepilla para tener la notoriedad que buscan simplemente con un insulto, que tampoco es para tanto. Y tú esto lo has tenido claro siempre, pero te has tenido que controlar, Bob. Pues yo creo que lo tengo que siempre muy claro, porque es que además no es un espacio para la discusión, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, sí. Si hay algo importante sobre lo que hablar, que seguramente lo hay en muchas ocasiones, no es el medio, las redes sociales, con lo cual, ¿para qué? Y porque sabes que además te están calentando y lo que acaba saliendo no es tu afirmación ni tu respuesta, sino la gracia o la gracieta de quien se dedica al troleo, con lo cual no se alimenta al troll. También me gusta. Haya él, haya ella. Haya él y agua haya ella y su mecanismo. Más no es. No se da nada por hecho. Por ejemplo, dame un ejemplo. La conquista de logros. De derechos. Exacto, de logros feministas, de logros, todo lo que consideramos, ay, la democracia, todo lo que ya venía de serie, puesto para el ayuntamiento. No, hay que pelearlo cada día. No podemos dar por hecho que estamos en un buen lugar en la lucha feminista o por los derechos del colectivo LGTBI. No, porque hay mucha gente que aprovecha eso para su mensaje reaccionario y también para evitar que los... Porque la lucha feminista no ha llegado a su fin. Es decir, es un proceso. A lo que se dedican realmente los grupos ultras es a detenerla para que haya que volver atrás, volver a los casos. A detenerla y darle marcha atrás. Eso es. Entonces, no tenemos que dar nada por hecho. Hay que seguir peleándolo cada día. Ningún derecho está asegurado. Ningún derecho de nadie. No es aquello de ya está, ya lo tenemos, ya podemos relajarnos. No. Uno no se puede relajar. Ojalá. Exacto. Ojalá. ¿Y hay alguna otra? Mira, no se grita a nadie en ningún contexto. Eso me encanta. Ni en el trabajo, ni en la familia, ni en la calle, ni en la conducción. Hombre, si hay fuego, sí. Pero, ¿sabes? Hay que gritar fuego. Pero gritar como un modo de ejercer la autoridad, no lo puedo entender. Ni hablarle mal a nadie. O sea, a veces no hace falta gritar. O sea, hablarle mal a alguien. No, no hace falta hablarle mal a nadie. Y es que además no sabemos de dónde, de qué día o de qué año o de qué vida viene a la gente a la que tú te dedicas a tratar mal. Yo no lo entiendo. Si veo a alguien tratar mal al cajero del supermercado. Es que me pongo enfermo porque además ni siquiera creo que consiga nada. Al contrario. Yo creo, sí, yo creo que al contrario. que se consigue menos todavía. Claro, te aturullas. Exacto. Yo siempre, yo cuando empezaba a trabajar que era como muy flojito y muy frágil, yo cuando me gritaban así me aturullaba tanto que decía, pero, ¿no ves que es que me estoy bloqueando? O sea, que es que no consigo nada. y descubrí que si me trataban como si fuera tonto me comportaba como tonto porque a veces tenemos la tendencia a comportarnos o a ser como los demás creen que somos. Y entonces, si a mí me trataban como un inútil, un incompetente, que seguramente lo era porque estaba empezando, estaba aprendiendo, pues lo que hacía era comportarme más así porque no sabía cómo tenía que hacerlo. No se grita a nadie. No se le habla mal ni se trata mal a nadie. Yo tengo la suerte de que en mis trabajos nunca he tenido jefes, ya mis trabajos más allá de becario iniciales, nunca he tenido jefes que gritaran. Pero los hay, tú lo sabes, ¿no? Sí, pero no me han tocado. En televisión, claro, yo he trabajado sobre todo con Andrés Buenafuente que es un señor que jamás le ha gritado a nadie. Es que se puede, es que se trabaja infinitamente mejor además. Pero mucho mejor. Yo creo que se consigue mucho mejor resultado sin gritar. Pero sabes que hay gente, perdona, hay gente en nuestro sector que ha hecho de esto como su característica, su forma de ser, su... Sí, 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 sí. Sí, y no hace falta. Aunque es verdad que hay un tipo también de jefatura que es tan pasivo-agresiva que a veces tú dices, por favor, que me grite ya. Venga, vamos a ver qué incorporan los oyentes a esta lista de cosas a las que decimos que no para hacer un mundo mejor. María Jesús, desde Huelva, buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué hay que decir que no para hacer un mundo mejor? Pues mire, yo creo que la expresión del por qué yo. Cuando estamos en una reunión y tiendes a decir por qué yo, yo pienso que lo único que hace es potenciar el protagonismo de la persona que está interviniendo, que evidentemente termina siendo un monólogo narcisista porque generalmente tu potencia es todo lo bueno que tú piensas y opinas y que minimiza la empatía con los demás. Entonces, si por qué yo, yo lo anularía. Y evidentemente siempre hablar desde el punto de vista ponerte la situación de los demás, yo creo que sería un mundo mejor. ¿No crees? Me gusta mucho tu incorporación a la lista. Gracias. Desterrar el por qué yo no es verdad, es verdad, María Jesús. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Un beso, el yo, 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 yo. Porque yo lo digo ya es el colmo. vamos, o tú cuentas una cosa y la persona a la que le estás contando dice ya sí, pero a mí, pero es que yo... Eso es fantástico, la gente compite en todo. sí, en todo, en todo. Paco, desde Valencia, muy buenos días. Buenos días. ¿A qué hay que decir que no? Al crecimiento económico. Ya. Es, es absolutamente súper negativo y hay que utilizar la frase de un economista francés que se llamaba Charles Latouche que decía que el que crea que en un planeta finito el crecimiento económico puede ser infinito o es un loco o es un economista. Muy bueno, Paco. No al crecimiento económico infinito. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Cristina, desde Vigo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué hay que decir que no, Cristina? Bueno, pues yo creo que hay que decir que no a ser como borrego. A ver, me explico. Es decir, que tú estás en un grupo que está hablando de lo que sea, ¿no? Sí. De política, de economía, de libros incluso. Y a mí me parece que hay que ser, bueno, no sé si decir valiente, pero bueno, hay que tener la fuerza suficiente para establecer tu criterio. Es decir, aunque sea diferente al del resto, al de todo el grupo. Incluso en un grupo de amigos. Todo el mundo opina tal, o tal libro es tal, o tal cosa política es tal, y bueno, sí, hacer, tener criterio propio. Como mínimo exponerlo, exacto, tener criterio propio y exponerlo, claro que sí. Sí, no dejarse llevar por la masa siempre. Pues, Cristina, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Decir que no. Hasta luego, dejarse llevar por la masa. Me gusta hasta también, ¿no? Sí. Hombre, es que yo siempre cuando dicen tener criterio, ¿en qué momento dejas de tener criterio? Porque a lo mejor lo sigues construyendo, a lo mejor si tienes un grupo de lectura y dices que sí a todo, es porque estás construyendo tu criterio. Lo que pasa que a veces en determinadas circunstancias explicar tu criterio, a lo mejor en un libro es diferente, Pero a lo mejor una conversación, depende de cómo vaya tu criterio político sobre algo, y dices, uy, qué pereza ahora empezar a discutir por esto. Y muchas veces te borras de la discusión, Sí, pero borras de la discusión también significa, es el fracaso de la reflexión. Sí. Porque yo discutiendo descubro un montón de cosas y aprendo y cambio de opinión. Claro, pero a veces da ese punto de pereza y yo creo que es malo, o sea, yo creo que hay que seguir. También depende de con quién, exactamente, con la que da mucha pereza, todo. Sí, hablar incluso. María de las Soledades de Las Palmas, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué hay que decir que no? Lo primero que yo voy a hacer es felicitarte y pedirle matrimonio directamente a Bob. Bueno, Bob, ahí está. Madre mía. Ahí está. Es que yo lo adoro, yo lo adoro. Bueno, si yo puedo ir de madrina, no tengo ningún problema. No, sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, esto ya me hablarás si tienes tierras y todo esto que me interesa. A ver, María de las Soledades, cuéntanos, hay que decir que no. Yo creo que, mira, que a veces nos empeñamos, a veces no, siempre, en saber de todo. Vas a una tertulia, tienes que saber de todo. Vas a regar tu ordenador, tienes que saber de todo. Yo que para la informática que no estoy especialmente dotada, me agobio cuando tengo que cambiar de ordenador y de verdad, no se puede saber de todo, no se puede tocar la guitarra, no se puede cantar, no se puede, lo que yo estoy diciendo, saber de todo. No hay que saber de todo. No, que va, que va, que va. Hay que a veces una cosa, un dicho canario, que te hace el cojo para que te carguen. A ver, repítemelo. Te hace el cojo para que te carguen y no sabes nada. A mí me parece que es una frase maravillosa. Me parece preciosa. María Soledad, muchísimas gracias. Un beso. Un besito a los dos. Hasta luego. No, hay que saber de todo, es verdad, y no pasa nada si no se sabe de todo. No pasa nada. Lo que sí hay que aprender a lo largo de la vida es a quién recurrir para aprenderse de según qué cosas. Eso también es verdad. Tu último no, ¿a qué se lo dirías? Pues mira, es un no que yo tengo muy claro hace mucho tiempo y es que no tenemos que confundir cinismo con lucidez. Porque tú detectas que hay mucha gente que lo confunde. Sí, hay mucha gente que cree que por ser descreído, cínico, ya eres lúcido. No, no, se puede ser optimista y luminoso y muy lúcido. Bob, hasta la semana que viene, no me digas que no la semana que viene. Yo siempre te diré que sí a todo. Beso. Adiós. Beso. Chao. Hoy para hoy. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano, aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bú, susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está. Si eres de ir rápido, eres de Odos, con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Una fake news se propaga seis veces más rápida que una noticia real. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas. Son las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángels Barceló. Cabena ser. Hola, soy Paco Jó. Todos los días a las 3 hacemos deporte juntos con noticias. Quiere repetir hoy, por tanto, esos números frente al Valencia. Se esperan varios cambios en el 11 del Atlético de Madrid después de dos partidos exigentes. A Solotti Imperial diciendo que le parece todo muy bien, pero que entre los... Ahora le van a presentar a los hombres como Valverde. Con protagonistas. Uno de los días más importantes de mi vida. Aquí ganar el don de oro fue un sueño desde pequeño, pero es un trofe. Con una barra libre deportiva. Hemos tenido muy mala suerte en el sorteo. ¿Tú crees que alguno lo dice? No lo dice ninguno. Perdón, es que no he podido acabar. Si viene a ser lo mismo, yo creo que... Con José Calderón hablando de la NBA. A ver si somos capaces de cerrar el viaje y hacer un 50% 1-2-2.